El número de intoxicaciones en Nueva York se triplicó desde que el pasado viernes el presidente Donald Trump sugirió eruxar inyecciones de desinfectantes contra el COVID-19, según reveló un día después NPR al portavoz del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad estadounidense, Pedro Frisineda. Concretamente, Frisineda detalló que apenas 18 horas tras las declaraciones del mandatario se registraron 30 casos de intoxicación, incluyendo nueve relacionadas con productos de limpieza de la marca Lysol, 10 con Legia y 11 con otros productos de limpieza doméstico. En el mismo periodo del año pasado solo hubo 13 casos. Con 90 mil millones de dólares se podría financiar ayuda económica, alimentos y una respuesta sanitaria a la pandemia del coronavirus para 700 millones de las personas más vulnerables del planeta. La cifra supone apenas el 1% del paquete de estímulo de 8 billones de dólares, aprobados por los 20 países más ricos del mundo, para salvaguardar la economía global. La mayoría de los expertos coinciden que el pico de la pandemia del COVID-19 no ha tocado techo en las partes más pobres del mundo, algo que podría ocurrir en los próximos 3 y 6 meses, señaló Mark Lukov en conferencia emitida en video. Unos 700 millones de personas, el 10% de la población mundial, son especialmente vulnerables y están concentrados en 30 o 40 países que ya reciben ayuda humanitaria y verán un gran descenso en sus ingresos conforme el virus se extienda y los gobiernos impongan cuarentenas y restricciones. Si quisieran protegerles contra esa caída de ingresos, entonces probablemente por unos 60 millones de dólares podría hacerlo, dijo Lukov. Nos vamos a Puerto Rico. La cantidad de pruebas del COVID-19 realizadas en Puerto Rico es incierta, porque el Departamento de Salud dejó de comunicar el total de exámenes procesados para, según la agencia depurar los datos. Esta información no está disponible desde el viernes, al igual que la cantidad de pruebas pendientes de resultados y el total de casos que son clasificados como inconclusos. Tampoco se conoce el número actualizado de las pruebas rápidas y serológicas procesadas en el Laboratorio de Seguridad Pública y el Hospital de Veteranos, así como los laboratorios privados a través de todo el país. A dos meses de haber sido diagnosticado el primer caso de COVID-19 en México, las autoridades de la Secretaría de Salud anunció que ascendieron a 15.529 las personas contagiadas y 1.444 muertos por coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 83 muertes y 857 nuevos contagios en el país, informó José Luis Alomía, director de epidemiología. Durante una conferencia de prensa para dar a conocer el avance del coronavirus en el país, precisó que los 857 casos nuevos representan un crecimiento de 5.8% en el número de contagios respecto a los 14.677 que se reportaron en el Interior Informe Técnico sobre coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 83 fallecimientos por COVID-19 para un acumulado de 1.434 decesos desde el pasado 28 de febrero, cuando las autoridades notificaron los primeros casos del contagio del virus. En un resumen de noticias, Juan José Hiciano les informó.